Hola y bienvenidos a mi canal Celio Mancillas. El tema de hoy es Headshats. Cinco consejos. Y bueno, ¿qué es un Headshat? Un Headshat es esto. Este es mi Headshat. Tu nombre puede ir a tu mano izquierda, al mano derecha o al centro. Ahí está. Tu Headshat debe de ir acompañado también con tu résumé. Ahí está. Y siempre cuando vayas a una audición, debe de ir engrapado con tu résumé y tu Headshat todo el tiempo. Ahí está. Y tengo también otra Headshat que es esta. Ahí está. Como pueden ver, mi nombre va al centro. Celio Mancillas. Puedes usar estas dos Headshats para comerciales, teatro, cine. Y estas están buenas. Ahí está. Estas son Headshats profesionales para actores aquí en Los Ángeles. Y bueno, mi consejo número uno es sobre los colores de la camisa que debes de llevar. Evita los colores blanco, amarillo brillante, camisas de rayas. Y eso te distrae mucho, así es que no son buenos colores para tu Headshat profesional como actor aquí en Los Ángeles. Por ejemplo, yo en estas Headshats usé el azul. Y aquí. Ahí está. Así es que evita esos colores. Lo repito. Evita el blanco, amarillo brillante, camisas de rayas porque no te distrae mucho. Hay muchas rayas en tu camisa, eso distrae mucho. Queremos ver tu rostro. O sea, te quieres ver tú, no otra cosa. Así es que evita este tipo de ropa para tu sesión de fotos. Número dos, evita joyería muy brillante. Eso también te distrae mucho para tus fotos. Queremos verte a ti y no tu aretes o cadenas o lo que sea. Así es que evita esos que no sean muy brillantes. Puede ser algo ligero, algo no tan brillante. Pero a mí mejor me gusta sin joyería. Las fotos quedan muy bien. Ahí están. Así es que ese es mi consejo. Número tres, el fotógrafo y el presupuesto. Obviamente contrata a un fotógrafo profesional que sepa de headshots, que haya trabajado con actores y actrices. Puedes hablar con él sobre las opciones que tienes. Ellos te pueden recomendar, por ejemplo, el vestuario, qué usar, qué sí usar, porque ellos también saben de esto. Así es que comunícate bien con ellos. También sobre el presupuesto. Obviamente todos los fotógrafos tienen sus propias tarifas. Y tú puedes ir con tu tarifa, o sea, con lo que tú tienes, para hacer una sesión de fotos. Así es que no puedes ir por una sesión de fotos que valga mil dólares o dos mil quinientos. ¿Por qué no? Porque no lo tienes, obviamente. Pero ve con tu presupuesto, con lo que tú puedes dar, con lo que tú tienes. Así es que no puedes gastar mucho dinero tampoco en fotografías. Además, solo necesitas dos fotografías. Puedes escoger una serio y una sonriente. Bueno, yo en este caso escogí a dos sonriente. Pero tú puedes escoger una sonriente y una serio. Así es que esas son mis recomendaciones. Número cuatro, personajes. A la hora de la sesión de fotos, juega mucho con los personajes. Por ejemplo, juega con un protagonista, con un villano, con un soldado, o cualquier otro personaje que tú tengas en mente. Eso también te ayuda. Así es que juega con esos personajes. También juega mucho con la sonrisa. Puedes sonreír. Puedes estar serio. O sea, juega mucho también con la sonrisa. Así es que eso también ayuda mucho para tus fotos. Y por último, número cinco. Anteojos. Obviamente, hay actores o actrices que usan anteojos. Si tú vas a usar tus anteojos en tu sesión de fotos, quítales el lente. Por ejemplo, algo así. Estos son mis lentes. Bueno, no eran. Bueno, no son, pero... Para un personaje que yo hice recientemente, menos un año pasado, hice pastorela con piñata. El personaje se llamaba Valentín. Obviamente, yo le quité los lentes. Como pueden ver. Te los pones. Ahí está. ¿Por qué quitarle los lentes a los anteojos? Porque el reflector va hacia la cámara. Y eso distrae mucho. Así es que no es bueno. Es mejor que se los quites. Y así queda bien, mira. Ya para allá. Ya para acá. Lente. Y queda bien. Así es que esas son mis recomendaciones. Si vas a usar anteojos, quítale los lentes. Si te gustó esta información, dale me gusta. También, no te olvides de suscribirte a mi canal, Celio Mancillas. Recuerda, palabras buenas, corazón feliz. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!